Vamos con Lisa María Lu, corresponsal de NMAS, ahí en Miami, Estados Unidos, luego de que se declaró estado de emergencia en más de 30 condados por este ciclón, el ciclón Idalia. Adelante, Lisa, muy buenos días. Muy buenos días, Jocelyn. Así es, específicamente en 33 condados del estado de la Florida, el gobernador Ron DeSantis la tarde de ayer ha indicado que están en emergencia. ¿Y qué implica esta emergencia? Implica que los ciudadanos tienen que prepararse con alimentos no perecederos, con agua potable y también con algunas plantas de energía a base de gasolina. Esto por el temor que cuando Idalia, a un tormenta tropical, pase por el Golfo de México y azote el área noroeste de la Bahía de Tampa, aquí en el estado de la Florida, podía ingresar como huracán categoría 2 con vientos incluso de hasta 110 millas por hora. Idalia se ha estacionado, va avanzando de manera tranquila, no tan rápido, por ello es que todavía se puede preparar la población. Se esperan copiosas lluvias y también el gobernador ha indicado que estaría tomando la consideración de poder aperturar algunos albergues. Sí, algunas personas no logran resguardarse porque podrían también reportarse algunas inundaciones. Por el momento el clima no ha empeorado, como tú puedes observar, no ha azotado la lluvia, pero evidentemente la precaución es, el llamado es a que se tomen medidas de precaución. Recordemos muy bien que todavía hace un año ingresó aquí al estado de la Florida el huracán Ian categoría 5, que dejó muchísimas pérdidas humanas y también pérdidas monetarias. Por ello es que el gobernador con esta alerta en estos 33 condados también ha indicado que dentro de la emergencia los taxes o los impuestos para comprar alimentos, para comprar agua potable, no se les van a estar cobrando a la población. Es la información. Importantísima información. Gracias, Lisa María. Te mandamos un abrazo y seguimos pendientes. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Un fuerte abrazo.